¡Están listos para recibir mi explosión de galaxias! No, ya en serio, mejor veamos el video. ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo una aplicación que les va a servir para ver muchas cosas entretenidas en sus pantallas Smart TV. La mía es una Smart TV y pues bueno, esta pantalla que yo tengo hace poquito, hace apenas un mes, la descontinuaron. Ya no puedo utilizar lo que es el YouTube para ver videos. De hecho aquí en la aplicación, en Samsung aplicación, ya no me aparece YouTube, ya descontinuaron este programa. No sé por qué, ya tiene más o menos unos, ya tiene algunos años la pantalla que compré. Y pues bueno, vamos a buscar para que vean. Voy a poner YouTube y vamos a poner, aceptar. Acá está. Y vean, no me aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Quiere decir que, pues esta aplicación, esta Smart TV Samsung ya está descontinuada. Y lo que voy a hacer ahora es buscar una aplicación con la cual yo pueda ver YouTube otra vez en mi pantalla. Les voy a mostrar qué aplicación es. Ok, vamos a entrar a lo que es nuestra Play Store y lo que vamos a hacer es buscar una aplicación que se llama Tuvio. Vamos a buscar la aplicación. Ahí está. Y pues bueno, como se dan cuenta, esta aplicación yo ya la tengo instalada. Y como nos muestran las imágenes, se puede sincronizar con las pantallas, con dispositivos móviles como son las tablets. Me imagino también, no la he probado con tablets, pero en la Smart TV que les acabo de mencionar en un principio, sí me funciona y funciona muy bien. Creo que soné como sección amarilla. Pero bueno, vamos a instalarla, vamos a abrir la aplicación. Vamos a instalarla. La aplicación ya la tengo instalada. Ok, bueno, yo ya tengo la aplicación instalada. Bueno, nosotros nos vamos a salir de aquí primero. Vamos a ir a la configuración de la pantalla. Vamos a entrar a la configuración. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle en donde dice, aquí donde dice Red, vamos a poner donde dice Configuración de Alt Share. Vamos a poner, vamos a poder entrar ahí. Permitido, permitido, permitido. Que ya está sincronizado el dispositivo. Un SOF. Aquí donde dice SOF, permitido, apagado, clave. Esta es una clave. Dice, establezca una clave de seguridad que necesite para ingresar en otros dispositivos conectados a la TV. Cambie la clave de seguridad con dispositivos conectados con Wi-Fi. O sea, este puede conectarse por medio de mi teléfono. Voy a poner esos números que yo acabo de poner. Voy a poner encendido. Y una vez que esté encendido, vean, yo le puse un nombre a la televisión. Se llama TV Canon. Obviamente le pueden poner otro nombre y le pueden cambiar la configuración ustedes para ponerle otra contraseña. Y una vez que hagan hecho esto, entonces ahora sí vamos a entrar a la aplicación y vamos a reproducir el video para que se pueda enlazar directamente a lo que es la pantalla. Una vez que hayan hecho los pasos que les acabo de mencionar de cómo sincronizar su pantalla, de cómo ponerla para que esté lista para sincronizarse con su dispositivo de ustedes, un teléfono o su tablet. Lo que van a hacer es buscar algún canal, algún video de su agrado. En este caso yo voy a buscar lo que es el canal Canon JCSR. C-S-R. Listo. ¡Wow! 8,567 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Estamos cerquitas de llegar a los 10,000 suscriptores. De verdad, muchas, muchas gracias. Donde quiera que ustedes me estén viendo. Y pues bueno, como pueden darse cuenta, aparecen muchos videos. Obviamente son los míos. Espero que puedan ver. Miren mi video de un millón de vistas. Gracias a todos ustedes. Y los 5,000 suscriptores. Y pues bueno, para no hacerles más largo el cuento, voy a poner lo que es el video de mi boda. Y se va a sincronizar automáticamente con la tele. Vean, le voy a poner Play. Dice, por favor, espere. Esto puede tardar unos segundos. Conectando con el servidor. Vean, aquí aparece TV Canon y reproducción local, que es el Motorola como el que yo estoy utilizando. Le voy a poner TV Canon. Vamos a ponerle Play otra vez. Y vean, voy a abrir la cámara para que ustedes puedan ver. Voy a poner la cámara, espero que se pueda ver. Vean, ahí está la Smart TV Samsung. Se está reproduciendo el video. Puedo subirle el video con el control de la televisión o directamente con el volumen del celular. Vean. Ahí está el video que están reproduciendo en la parte de atrás de la pantalla. Esto se los muestro esperando para que ustedes puedan ver que la aplicación realmente funciona y funciona. Funciona muy bien. Apenas hace poco la descubrió mi esposa y por lo cual estamos muy contentos porque podemos volver a ver otra vez YouTube lo que es en la pantalla. Y pues bueno, para salirnos de ahí, simplemente, bueno, vamos a apagar primero la cámara. Vamos a cerrar aquí la aplicación que uso yo para grabar la pantalla. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Familiares, amigos y todos aquellos que vemos este video. Quiero compartirles la felicidad de casarme con una mujer hermosa y extraordinaria que hoy en día es mi esposa. Pero antes que nada les diré, a lo largo de mi corta vida, apenas... Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor, regálame una manita arriba. Nada te cuesta y a mí de verdad me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo. Y recuerden, amigos de YouTube, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mi vida te deseo Pero hay algo Que te quiero contar Y bueno, Y bueno, Y bueno,